Ya está, ya está listo, solamente que se te mandita Ya son de tu vida, ya me entretan Tus amigos me han dicho de cómo te encontrán De lo que tú me dices, yo sé que están en tu tierra Y a mí me decís, quiero que quieres por demás Tuvimos un pasado tan bello como un ángel Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que subió por ti Ahora ya no quiero saber nada de nada Se me ha marcado la vida por culpa de tu amor Tus malas actitudes las tengo perdonadas Contigo ya no vuelvo a volver a ser perdón Tuvimos un pasado tan bello como un ángel Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que subió por ti Tuvimos un pasado tan bello como un ángel Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tuvimos un pasado tan bello como un ángel Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que subió por ti Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices